Y acá hay otro lateral para el equipo de Liverpool ahora Y un asiento de Gonzalo Pérez que lo madrugó a todo Tocó para Carneiro, va Carneiro, el color Romero, viene Rivero Se suelto a Cayetano, le pegó al arco Corazón, gol Amarga me subió Gol de Liverpool El chino, el chino, el chino Rivero Le quedó el arco enfrente Remató Potente de pierna izquierda Un remate cruzado, lo venció a Fuente, no pudo hacer nada Y en 34 del primer tiempo Abre el marcador Liverpool Que fue quien intentó, que fue quien quería arrancar el partido arriba Liverpool 1, rentista 0, el 14 el gol Golazo de Liverpool, un balinazo espectacular de Rivero Que lo que hizo fue recibir la pelota, acomodarse Y nada que hacer para Fuente La verdad que fue un balazo equilibrio el arquero Y a los 34 minutos encuentra el premio que tanto había buscado Rivero, el mejor futbolista de Liverpool en el primer tiempo Golazo Llegado a este partido, llega Tri Conectados en Sport 890 para Uruguay y el mundo Empieza a mover el banco, Jorge Bava manda a todos los protagonistas que están de suplentes a moverse En esta noche, tarde, perdón, agradable En el estadio Belvedere, viene la pelota a la área, rechaza Díaz Le queda Fabricio, en el Díaz con el balón, tocó por bajo para el chino Rivero Rivero entregando para el colo, Romero Va Romero que tiene cartulino amarillo Va al 19, por bajo la pelota ahora entregando para la de Almedina Viene con el esférico González, González la va dejando más atrás Aparece Pablo González otra vez en acción La tiene el 8, viene entregando por bajo para Gonzalo Pérez Pérez abriendo para Gastón Martirina Lo va a presionar Juninho La pelota al largo para Gonzalo Carneiro Mano a mano con Gabriel, tiene amarilla Va Carneiro, enganchó, se la llevó Puede venir, acá lo tiene Medina Le pegó al arco, pifió, va el chino, otra vez Medina Atrás, gol ¡Gol! 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 De Liverpool Apareció Alan Medina Un jugada linda por Gonzalo Carneiro Que la fabricó toda por derecha Enganchó, fue de la punta al medio Sirveo La pelota, el punto penal Primero Medina Después rebotó la pelota El pase hacia atrás Y otra vez El 10 al al Medina Para decretar el segundo en el equipo Liverpool Liverpool 2 Rentista 0 7 minutos Señoras y señores Está ganando Liverpool Otro golazo de Liverpool En esta tarde Una gran jugada de Carneiro Que se saca dos hombres encima Para pisar el área El pase al medio Primero Alan Medina Le erra a la pelota Pero después se la vuelven a prestar Todo dentro del área Con solidaridad Y después Medina Con un golpe sutil De pierna izquierda Hacia el costado Contra el palo Dos a cero Y es un golpazo Para el partido Golazo De Cololó 8-90 Bueno Medina